¡Cajate! ¡Cajate! ¡Cajate, chique, tu chingada, mamá! ¡Cajate, pinche gata, chique, tu mierda madre! ¿Un patadón le diste al gato? Pinche gata, chique, tu mierda madre. La b*** me va a matar. No, ¿te salas? ¿Te salas, viejona? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¿Qué? No estaré pendeja. ¿Por qué? Y yo voy abriendo la cartera ¿Dónde está la bolsa? Te voy a enseñar Y yo voy abriendo la cartera Díjate que estoy loca ¿Estás enamorada? No, nunca enamorada A la verga Ah, no quiero la cartera Rotavirus Ah, sí, corinios Ay, a larga distancia Se tienen que ver Porque despeguen rotavirus ¿A mí qué me importa? Yo que yo tengo seguro No como tú Ah, pues se va a pegar el coronavirus A tanta gente que se prende la verga ¿Qué hija qué onda? Esta morena cara de verga ¿Qué dices? Me meto un fregazo No más hoy es que me están echando Pero pura verga, dice nada A la verga Yo no soy una gente que te abre el refrigerador Con casas ajenas Yo no te agarro nada Es cierto Si tienen manjares A mí valiéndome verga A ver Yo vivo mi vida Y tú vives la vida tuya Y a la verga Si quieres comer mierda tú De la de enfrente que tienes Come Yo no te agarro nada Gracias.